Ser o parecer quien te imaginas no me puede hacer la dueña de tu vida Si no me miras, baby Yo ya intenté por levantar la voz, por respetar el interés vacío Que te haga mío, baby Y sé que tal vez ese día nunca me suceda Pero tú en mis sueños siempre has descargado la luz Que me ilumina y al despertar que vas a ir a intentarlo Sé que el corazón da más fuerte más que un motor Aunque no sabes nada de mí, un día te habré de alcanzar amor Cuando lo logré y me acerqué a ti Me congelé, los nervios me mataban No dije nada, baby Otro día que me convencí de hablar Te vi pasar con otra muy contento No era el momento, baby Como sucedió que estoy loca, tan enamorada Pero tú en mis sueños siempre has descargado la luz Que me ilumina y al despertar que vas a ir a intentar Sé que el corazón da más fuerte más que un motor Aunque no sabes nada de mí, un día te habré de alcanzar amor Desde el pasado sin hablar de su cuerpo, el sufrimiento Te desaparece de pronto cuando te pienso Volando a mi lado, colgado hacia un sentimiento Me cortan los días que pase o muera En el intento Volverte a intentar Luego de mis sueños siempre al descargo Como una luz que me ilumina y al despertar Volverte a intentar o no Sé que el corazón da más fuerte más que un motor Aunque no sabes nada de mí, un día te habré de alcanzar amor ¡Volverte a intentar! Sé que el corazón da más fuerte más que un motor Sé que el corazón da más fuerte más que un motor